Así es, bueno, vamos a arrancar con este tema, el tema de hoy. Bienvenidos a todos a esta capacitación de ABC Atomy, hoy pues con un tema importante que es acción, 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 acción y más acción, es importante que tengamos eso claro para poder tener resultados contundentes, porque las personas piensan que Atomy es fácil y pues se estrellan, se estrellan cuando arrancan en un negocio y se dan cuenta que no es tal, que no es sencillo. ¿Y por qué digo que no es fácil que diga? Sencillo sí es, pero no es fácil, porque tú tienes que pagar el precio del éxito, tienes que tener primeramente unos sueños muy grandes, tener ganas de aprender, cambiar unos hábitos, por ejemplo, un ejemplo valga la redundancia, a veces yo voy a las casas de algunos líderes, porque hemos tenido algunas reuniones y lo primero que yo hago es que cuando yo entro a su baño o a la cocina y veo productos que no son de Atomy, es la primera llamada de atención que yo lo hago con todo mi cariño, pero yo siempre les pregunto, ¿tú quieres tener resultados en Atomy? y la gente me dice sí, digo, saca todos esos productos que no son de Atomy, sácalos. Claro, porque tú tienes detergente de Atomy y lavas con uno verde, tienes cepillo de Atomy y te bañas con otros cepillos, tienes crema dental de Atomy y te bañas con otra crema dental. No, eso no puede pasar. Si tú ya tienes productos en tu casa, o sea, productos en tu país, que ya tienes como Colombia o los que están en México o en Estados Unidos, que ya pueden tener sus productos, es fundamental que los compren y que los utilicen. Todo. Uno de los primeros tips que te voy a dar para que tú tengas éxito en tu negocio es que tú compres toda la línea de todas las líneas que hay en Atomy. Puede sonar difícil, uy, pero yo cómo hago, no, vas comprando poco a poco. Entonces, todo lo de tu higiene personal, lo del hogar, los suplementos, etcétera, etcétera, y vas teniendo todo que todo sea de Atomy. Va a llegar un momento en el cual todo va a ser de Atomy. Hay gente que está en el negocio, pero compra detergente en otro lugar porque me dice que es más barato y que en este momento no lo puede hacer. Entonces, ¿qué pasa con esos consumos de esa manera? Pues pasa que tú no has cambiado el chip, no has cambiado la mentalidad, no has cambiado de actitud. Y si tú no cambias la actitud, no vas a tener más acción. Tienes que cambiar esos hábitos que son tóxicos para el crecimiento de tu negocio. Sí o sí, si tú tuvieras un negocio tradicional, tendrías que invertir en mercancía, en marketing, en muchas cosas. Pero a veces nosotros no entendemos que nuestro negocio de redes de mercadeo también requiere que eso suceda. O sea, que invertamos en nuestro negocio. ¿Y cómo invertimos? No, pues utilizando el champú, el jabón, el lavatrastes, el suavizante, todo de Atomy. Se te tiene que quitar de la mente y de la cabeza y de tus labios que es que ese champú yo no lo puedo comprar. Es que ese detergente yo no lo puedo comprar y por eso compro el de la tienda, el de la esquina. Porque, listo, ese producto de la esquina puede que sea más barato. No va a ser de la misma calidad porque ustedes conocen la calidad de Atomy. Pero no me estoy enfocando en este momento en la calidad. Me estoy enfocándose en el liderazgo. Me estoy enfocándose en ti que quieres alcanzar libertad financiera. Entonces, si tú compras ese producto que te cuesta mil pesos o te cuesta un dólar, por decirlo de alguna manera, y el de Atomy te cuesta tres dólares y tú te vas por el de un dólar por la economía, vas a estar toda la vida comprando un detergente de un dólar, pero nunca vas a poder comprarte el de tres dólares porque en tu mente no vas a llegar. Nunca vas a llegar. Mientras que si tú compras el de tres dólares, que al comienzo puede ser un esfuerzo para ti, ese detergente te va a dar libertad financiera porque te va a dar empoderamiento, te va a dar seguridad, te va a dar mente de empresario. Lo vas a ver diferente. Cuando la gente entra a tu casa y todo es Atomy, la gente lo primero que va a decir es, ¿cómo así yo? ¿Por qué utilizas esto? Si es que esto es más barato, pero ¿por qué? Y empiezas a ver los resultados y te empiezas a enamorar del proyecto. Pero cuando tú no cambias la mentalidad porque sientes que la compañía te tiene que dar todo para tú poder tener éxito, estás equivocado. La compañía te da el vehículo financiero. La compañía te pone el vehículo financiero en tus manos, pero está en ti hacer que funcione. Y si tú no consumes los productos, no va a funcionar. Yo no puedo creer que hayan personas que vean el plan de compensación, yo no sé si es que no lo miran, no se detienen a mirarlo, a analizarlo, y siempre me hacen las preguntas como estas. Y quiero que nos quitemos esa mentalidad. Preguntas como, si yo entro y no compro, ¿gano? No vas a ganar. Porque el plan de compensación nos muestra cómo gano. Si yo no ingreso personas, ¿gano? No vas a ganar. Porque tienes que tener un equipo binario y se tienen que dar unos mash, unos ciclos para que tú generes comisión. Si yo solo consumo, ¿gano? O sea, ahí se refieren a dinero. Pero no vas a ganar dinero porque tienes que empezar a recomendarlo. Vas a ganar ese en salud, vas a ganar ese en calidad, vas a ganar ese en economía a la final, porque estos productos, a veces dicen que lo barato sale caro y uno se da cuenta que sí, porque los productos de Atomy son naturales, biodegradables, no bañan el medio ambiente, son productos increíbles que te cuidan la salud, te transforman la vida y son muy rendidores. Cuando hay personas que consumen nuestros productos y se dan cuenta la cantidad que tienen nuestros productos, a mí hay personas que me dicen, yo estoy sorprendido con Atomy, porque yo utilizaba tal producto que me daba tanta cantidad y en Atomy me cuesta un poco menos y me da el doble. O sea, que realmente las personas que consumen productos de alta calidad, que saben lo que significan los suplementos alimenticios de Atomy, un detergente y esto, y prueban estos productos, se dan cuenta que son económicos. Además, yo quiero quitarles esa mentalidad de es que si es más económico o no, yo quiero darles la mentalidad de ese empresario, la mentalidad del empresario que es diferente. Si a mí, Andrés Pavón, me dicen que yo me puedo comprar un detergente de la misma calidad en mil pesos, ojo, que eso es barato, un dólar, digamos, y que el de Atomy me cuesta cinco, pero ese de un dólar me va a quedar toda la vida esclavizado comprando ese y nunca va a tener libertad financiera, yo prefiero el de cinco dólares que me va a dar libertad financiera. ¿Por qué hay negocios que la gente después termina lastimada su economía, pero funcionan y le funcionan a algunas personas? Es porque realmente ahí no se les está hablando de compra esto y a veces nosotros parecemos, perdónenme que yo les diga esta palabra, como por dioseros del Red Network Marketing. Nadie quiere trabajar con un por diosero del Red Network Marketing, de esas personas que, ay, pero mira mi jaboncito, pero como rogándole a las personas, como intentando convencer. No, tú tienes que tener amor por esto, pasión y postura y estar decidido. Miren, yo soy el más orgulloso cuando yo lavo, ya ves el baño, lavo el carro con el dish detergente, me lo dejan perfecto, perfecto. Y yo no tengo que, no, cuando yo me cepillo los dientes con esta crema, perfecto, es el cepillo, me fascina, todos los productos me encantan. Entonces yo no tengo que ir a alguien a decirle, ay, mire, por favor, es que, no, mire, es que esto es buenísimo, pero no. Yo voy con tan convencimiento y tal postura que eso trasciende y la gente dice, yo quiero probar esa crema, yo quiero probar ese producto que es tan bueno. Nadie quiere entrar con una persona que le da miedo, que tiene como, no, es que esto es muy caro, es que yo no lo ofrezco, es que, es que, hombre, yo quiero que tú empieces a pensar diferente. Miren, hay personas con las que yo me reúno y uno las empieza a escuchar y empiezan a hablar cosas como, ay, es que me toca buscar solamente gente en Estados Unidos. ¿Por qué? Allá sí la gente compra, porque para ellos es barato en dólares. En cambio aquí, al cambio, no, un detergente de 40, no, ¿quién va a comprar eso? Cuando tú piensas que quién va a comprar eso, es porque tú te enfocaste en ser un vendedor y no te enfocaste en sembrar una visión, no te enfocaste en hacer un negocio y, por ende, tú ya perdiste. Tú ya perdiste. Porque esas personas nunca crecen. Porque si piensan que no lo pueden hacer, no lo van a hacer. Y no hay nada, y vuelvo y se lo repito, yo lo he dicho muchas veces, no hay nada más inquebrantable que la voluntad. Yo conozco personas que te dicen, Ah, si usted aprende a tocar piano a los 17 años, ya está tarde. Porque tenía que aprender a tocar piano a los 8. El que aprende a tocar piano a los 8, ya es un maestro. Tiene cierto nivel. Y nos hemos creído eso. Pero yo he visto casos de personas que han aprendido a los 20, 30, con determinación y dedicación, y venciéndose. Y logran niveles increíbles. Y se vuelven maestros. Porque no hay nada, tan grande y tan maravilloso, que la voluntad, que creer que se puede hacer. Cuando tú crees que se puede hacer, yo he visto testimonios tan grandes de personas que le dicen, usted no puede volver a caminar. Y ellos se determinan, y se esfuerzan, y no digo que sea fácil, pero he visto casos de personas que les decían que no podían volver a caminar, y han caminado. Cosas como esas. De determinación, de que se caen y se golpean, pero no creen. No digo que, obviamente te estoy hablando de cosas extremas. pero a lo que yo voy, es que, si tú, no eres, no has entendido, la visión de este proyecto, lo que significa este proyecto, tú no vas a tener resultados. Porque mucha gente, me dice, Andrés, ¿cómo hago para tener resultados en la prospección? ¿Cómo hago para prospectar mejor? ¿Qué hago? Es que me da miedo, es que esto. Entonces, ellos esperan que yo les diga, no, miras esto y esto, y vas a tener resultados. No, es un problema de actitud. ¿Pero qué tiene que ver la actitud con el prospectar? ¿Todo? ¿Todo? Porque si tú tienes buena actitud, tú vas a encontrar mil y un maneras de hacer que las cosas pasen, y para ti no va a ser difícil, porque tú ves un camino que ya está trazado para ti. Porque tú ya crees en eso, porque tú ya tienes fe. Y el que tiene fe, en este proyecto, nunca me llama a decir, Andrés, no puedo, jamás, yo no he visto el primero que tenga fe en esto, y que crea que me haya llamado y me haya dicho que no se puede. No he visto el primero. De hecho, aquí tengo, al lado, aquí se ve al lado, Lilibet. Desde el primer momento que entró, me dijo, quiero hacerlo. Y lo vio. Y yo creo que, empiezan a decirle a uno que es fanático. Claro, porque cuando tú ves algo, y yo no he visto nadie exitoso en nada, que no se haya fanatizado, por decirlo de alguna manera, con lo que hace. Porque mucha gente te va a decir, es que usted ya está fanático. Ay, eso parece una secta. Ay, quién sabe, usted ya está como fanatizado. Ay, no. No. Lo que pasa es que para nosotros no es fanatismo. Cuando tú ya ves algo, cuando tú ya ves un camino, cuando tú ya ves la meta, para ti es sencillo. Lo que pasa es que la gente no ve lo que tú ves. Y por eso para ellos es fanatismo. Pero para ti es normal. Para ti es normal que tienes que levantarte, que tienes que capacitarte, que tienes que mover volumen, que tienes que echarle ganas todos los días, que tienes que perseverar, que se tienen que mover unos puntos, que tienes que consumir los productos y que tienes que transferir una visión. Para ti eso es normal. Para otros, ay, no. Entrar a Dozum, ay, no capacitarme, ay, no leer. Es que yo no tengo tiempo, es que yo no puedo. Es que yo cuando le pongo cuidado, yo no tengo tiempo para mi familia. Entonces, el único día, ¿sí me entiendes? Y empiezan a correr las fechas, se ponen metas y las corren. Y corren metas. Voy a hacer Sailmaster en tal fecha. Y después uno habla con ellos, y bueno, ¿y cómo va? No, la verdad yo voy a hacer Sailmaster de pronto en tres meses más. ¿Por qué? Es que mi equipo no responde. ¿Por qué? Tu éxito no tiene que depender si ellos responden o no. En el momento que tú quedas esperando a que tu equipo responda y te quede, perdóname, perdiste el año. Porque tú vas a trabajar con los que quieren, con los que no. Hombre, miren, Lilibet es una tremenda líder. Fernando también. Lina, yo veo acá a Mario de Bolivia. Está haciendo lo que tiene que hacer. Que están trabajando y se capacitan. Aquí veo a todas las personas que se conectan constantemente. Yo no creo que ustedes que se están conectando aquí están diciendo, ay no, yo no puedo, es difícil, no. Ustedes están haciendo lo que están haciendo. Yo no puedo coger a una persona que no se conecta nunca al Zoom, que nunca ha comprado un producto porque no, a decirle, venga y trabajemos y hagámosle y hagámosle porque así nunca hubiera traído a todos, a muchos de los líderes que están acá que hacen parte de mi organización, la mayoría. O sea, si yo me hubiera quedado esperando a que los que yo inscribí trabajaran, yo no sería diamante. Porque cuando yo arranqué, muy pocos arrancaron. O sea, no sería diamante. No sería, no. ¿Qué tal yo hubiera? No, yo voy a hacer diamante cuando mi equipo empiece a responder. No, tu equipo no va a responder. El equipo va a responder en la medida que tú hagas que las cosas pasen. Tú haces que las cosas pasen. Si tu equipo no respondió, empieza a buscar una nueva generación de líderes. Empieza a hacer que las cosas pasen. Esto es estadística, mis queridos amigos. Esto es estadística. Esto es sembrarle la visión a muchas personas y de esas personas que tú siembras la visión van a despertar líderes impresionantes. Pero si tú te quedas con uno, con dos, ay no, es que yo quiero el proceso y las 48 horas. Yo me he dado cuenta por experiencia propia que el que está buscando algo y tú le muestras una visión como esta, la vas a sacar del estadio. Yo les decía, es como el bebé que cuando nace, ¿qué es lo que hace el bebé? Por reflejo. Empieza a buscar cómo sobrevivir. La leche materna la empieza a buscar. Empieza como a querer. Esas son las personas que tú necesitas. Esas personas que empiezan a buscar. O sea, como que bueno, ¿cómo me conecto? ¿Qué hago? ¿Cómo me escribo? Y te empiezan a preguntar una y otra vez. Pero hay gente que tú la registras y nunca pasa nada y como que tú los tienes que apurar y la gente se queda ahí. Toda la vida ahí, 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 ahí. Por eso no crecen. Y se los tengo que repetir una y otra vez. Tú puedes consumir 10, mejor dicho, todos los días producto, pero si tú sigues en ese círculo de las personas que no funcionan, tú no vas a crecer porque tú te enterraste, perdóname que te lo diga, con ellas. Se volvió ya un círculo. No, es que yo le voy a decir a esta señora o a fulanita y a este o a Pepito y lo haces comprar una y por ahí venga para acá y como que uno lo regaña y ese se vuelve, en vez de ser líder te vuelves jefe o jefa. Pilas. Que tu liderazgo no se convierta en liderazgo de un gerente de un jefe. perdiste en ese momento. Si tú ves, hay gente que me dice lo siguiente, Andrés, estoy triste, yo voy a ver que estás triste, porque tengo tantos millones de puntos y aquí en mi lado está quieto, mi lado izquierdo o mi lado derecho porque tiene una línea más larga. La mentalidad correcta ¿cuál es? Que si tú tienes un equipo fuerte, ya está fuerte, ¿cierto? Esa es la mentalidad correcta, es que así como este está fuerte, tú este lo puedes volver fuerte. Y esta es tu misión. Pero la mentalidad incorrecta es me siento deprimido, me siento horrible porque tengo un equipo bueno, acá muy fuerte y acá esto no sirve para nada y ya te derrotaste tú. Porque tú piensas que esta se tendría que dar por obra y gracia y mágicamente, no. La mentalidad correcta es si tengo un equipo fuerte, bendito sea Dios, ahora vamos que el otro también sea fuerte. Y ahí, si esto no está funcionando, ¿qué quiere decir? Que todavía no hay el liderazgo que necesitas. No lo hay. Perdóname que te lo diga, si de tu equipo no se mueven, no hay todavía el liderazgo que se requiere. Hay consumidores, si bien desde pronto que uno compre que otro, pero liderazgo todavía no hay. El liderazgo se detecta en el momento que llega una persona y se empieza a duplicar, que se conecta al sistema. Esa persona te va a traer cierta cantidad de gente y tú vas a trabajar con esa persona. Siempre el sistema, van a estar hablando, van a darse ánimo, porque cuando una persona está haciendo un buen trabajo, no se necesita gran cosa. No hay como algo que sea una panacea. No, el que sabe a cero lo hace, simplemente lo va reproduciendo, consume los productos, construye, se capacita, es un buen líder. ¿Ya? Y van a ir trayendo más personas y va a llegar un momento en el cual a él le van a llegar un líder fuerte y de ahí empieza otra nueva generación y un líder bueno y ahí empieza otra nueva generación. Pero no se estanquen en el momento que ustedes se quedan girando en torno de tres, cuatro líderes que realmente no están dando el rendimiento que ustedes quieren, sino es más como presión y se vuelven líderes de que quieren que todo el tiempo los estén presionando. Eso no es liderazgo. Yo no sirvo para eso. Yo no he visto si ustedes de pronto o que levante la mano aquí el que ha dicho es que Andrés me llama todos los días y me dice que compre. Jamás, nunca, jamás. Yo nunca me, nunca porque, porque yo entiendo, porque yo viví el proceso que tú tienes que tener un fuego en el corazón para querer hacer esto. Si a ti te gana el miedo, si a ti te gana la depresión, si tú lo ves difícil, tienes toda la razón. Si tú no has hecho un escenario de vida y no tienes claro para dónde vas, tienes toda la razón. Tienes que hacer un escenario de vida para saber, yo estoy del carro, esta es la casa, esto es lo que quiero, quiero lograr esto con mi familia, etcétera, etcétera. Y tener acción, tener fe, creer. Cuando tú realmente crees, no vas a tener pérdida. Ya tienes una brújula, ya la tienes, ya la tienes clara. Miren, aquí está Jesús Carrillo desde que él entró. Él sabía para dónde iba, ya punto, no sabía. Y con Jesús hubo un momento en el cual, claro, llegó la tentación, pero es que es un líder tremendo, donde él unos días, unos días, empezó a mirar para otro lado, pero eso fue milimétrico. Y yo puse una publicación, le dije, uno no puede andar haciendo dos cosas, o está acá o está allá, punto. Yo nunca me puse a hablarle al directamente ni nada, pero como él es un líder que se capacita, él me llama y me dice, Andrés, yo me estaba desviando un poquito, pero vamos con toda. Él estaba creciendo, solamente un segundo, o como que decirte de la tentación que te dice a ti, no, pero usted no está haciendo un trabajo excelente y no ha ganado, porque más bien no se hace aquí y eso va a ganar rápido. ¿Sí me entiendes? Pilas con eso, pero él inmediatamente eso que dio un micrófono, pero como que dijo, no está en la carretera. Él desde ese momento que él dijo eso, nunca más se volvió a enfocar ni para la izquierda ni para la derecha. Y ustedes vemos lo que es hoy Jesús Carrillo, el máster de la compañía, tiene un equipo tremendo, es uno de los equipos más sólidos, más contundentes y es un líder muy tremendo, ustedes se han dado cuenta. Pero por un segundo, tú puedes echar a la borda un buen trabajo, porque donde tú como líder te desconectes, ahí sí eso es grave, porque ahí sí se desconecta esas personas que te están de alguna manera siguiendo los pasos, porque hay personas que van creciendo en la medida del ejemplo. Yo podría a ustedes hablarles mucho, yo podría hacer miles de reuniones, yo podría a cada uno decirle y ponerle muchas cosas que ustedes hicieran como de una meta y el papel lo aguanta todo. Pero ¿saben qué es lo que hace que nuestro equipo sea fuerte? Es el ejemplo. Líderes como Jesús, líderes como Lilibet, como Fernando, como Lina, todo, o sea, esto. O sea, porque yo les podría hablar muchas cosas, pero que ustedes vieran que en mí no hubiera pasión, que yo sí me reúno con ustedes, pero ahí no hay nada. Pero cuando ustedes ven que yo estoy convencido de lo que estoy haciendo, eso vale más que mil palabras. Usted le puede decir a sus hijos que se coman todo, que sean obedientes, que no sean groseros, pero tú como padre eres el que más desperdicia alimentos, el más grosero, el más patán, el más saltanero. Tus hijos van a creer tus palabras o tus acciones. ¿Qué van a creer tus hijos? ¿Sí? ¿Me entiendes? Yo le digo a mis hijos no sea grosero, ¿sí? Pero me la paso todo el día diciendo groserías. Mi hijo va a decir pero mi papá dice una cosa, hace otra, el cerebro se va a confundir y va a terminar es imitando lo que él ve que yo hago. Punto. Eso es el liderazgo más grande del mundo, es el que tú haces, que no te esté viendo la gente, que estemos en pandemia, que no te vean, pero es que tus resultados sí te van a preceder. Lilibet en poco tiempo ya hasta empezó sus 300 mil puntos, fue su primera meta, después ganarse una comisión, después construir la segunda, ya va por la tercera y después la cuarta, la quinta, ya esto se fue, ya esto se fue, ya se fue, ya, ya se fue. En poco tiempo escucharemos que Lilibet será Sail Master. ¿Por qué? Porque lo decidió, porque creyó, porque lo está construyendo, porque tiene la mentalidad correcta, porque no se está quejando. Miren, yo veo muchos testimonios, muchos testimonios, muchos testimonios de personas que tienen resultados en la industria. Hay muchas oportunidades y a veces uno de los peores errores es que a veces nosotros podemos utilizar el internet para capacitarnos y aprender de los testimonios de las demás personas, pero hay personas que quieren buscar como ese lugar donde van a tener resultados mágicamente. Entonces, por ejemplo, ven la historia de algún líder de Atomic con éxito, listo. Buscando en internet ven la historia de un líder que en trading se volvió millonario y entonces ahora dicen ah, yo voy a hacer trading. Miren la historia que una persona se volvió con marketing digital haciendo, entonces dije voy a hacer marketing digital y terminan haciendo un montón de cosas y a la final no terminan teniendo resultado en nada. Tú puedes tomar lo mejor de cada historia para que te inspires pero no empiece a girar así, no empiece a enviarse, tienes que ser enfocado. El mayor liderazgo es el que tú proyectas con tus hechos, es con tus acciones que tú vas a tener resultados, es con tus acciones que tu equipo va a crecer, es con tus acciones. Si tú no consumes, si tú no llegas a tus 300 mil puntos, si tú no eres producto del producto, tu equipo no lo va a hacer, difícilmente, porque tú no estás haciendo historia. Tú tienes que revisarte en este momento en tu casa y el primer señal de que tú vas a tener mucho éxito si tú te atienes los productos en tu país es que tú en este momento salgas y mires en la cocina con qué estás lavando tus trastes o tú lo sabes, que mires con qué estás lavando la ropa, que mires con qué te estás bañando tú, con qué chapú estás utilizando, qué crema y qué cepillo, que mires tú qué suplementos alimenticios estás consumiendo, si la respuesta es que todo es Atomi, créeme, te lo aseguro y te vas a acordar de mí que vas a tener mucho éxito. Si la respuesta es que tú todavía tienes otra crema dental, otro lavatrastes y otra cosa, perdóname que te diga, te falta mucho como dicen pelo pa' moña, ¿sí me entiendes? Te falta mucho para poder llegar al nivel de creencia y de fe que se necesita para poder tener resultados en este negocio. Empezando por eso, cuando tú empiezas por lo más básico y lo primordial que es tener todo de Atomi sin excusas, es que yo no puedo, es que es difícil, es que tú no puedes empezar un negocio sin, con esa mentalidad no puedes ninguno, ninguno, no lo puedes hacer y yo me di cuenta que cuando la gente se pone metas puede lograrlo. Si en este momento tú tienes un equipo que no se mueve, si tú tienes, muévete tú, haz que las cosas pasen, trae más gente, enfócate en traer gente, digamos que tú tienes un equipo de 500, de 1000, 2000 personas que no se mueven, empieza desde cero, empieza desde ya, en tu último que te, y empieza a ser una nueva generación de líderes, por favor, el peor error es quedarse con los que no quieren, ya lo han demostrado, ya lo han demostrado, la compañía lleva cuatro meses, no sigas rogándole a los que no quieren, porque ese es el peor error, líderes que son más pequeños que tú van a alcanzar rangos porque entendieron el proceso de vamos a trabajar con el que quieren, miren, el peor error y se los digo de corazón, intentar convencer a los que no la quieren, hay gente que tiene cierto nivel de liderazgo que son más consumidores que líderes y no quieren, si me entiendes en verdad que mi hijo se me viene aquí, se levanta, ven un momentico, ven, 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 perdóname un segundo, un segundo, ven, ven, ya, acá, entonces, sea como sea, toma una decisión de hacerlo, así como un equipo ya está grande, está fortalecido en tu organización, tu misión es que si tienes una línea débil empieza a trabajar en esa, empieza a trabajar en esa, pero lo más profundo en ti, trabaja en ti, cree que tú lo puedes hacer, cree, no, 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 que te vean como un líder, que te vean como un líder, no como un mendigo, hay gente que también empiezas a mendigar puntos, ay, será que usted me puede poner, ay, será que usted me ayuda, ay, será que, no, tu trabajo y todo, se darán las cosas, pero de verdad, hagan las cosas con todo convencimiento, créanme, que en Atomis se puede vivir, se puede vivir muy bien, muy bien, o sea, es increíble, ¿por qué los asiáticos tienen tanto resultado? Miren, estos berracos asiáticos chinos, uno a todos les dice chinos, no, pero son todos los asiáticos en general, ¿ustedes los ven en los Juegos Olímpicos? potencia, ¿ustedes los ven en muchos deportes? potencia, ¿ustedes los ven en videojuegos? potencia, en tecnología, potencia, y en redes de mercadeo, investigando, estudiando, hombre, son unos berracos para las redes de mercadeo, o sea, son unos berracos, miren, se aperturó Atomis en China y ya mueve más de un millón, yo no sé cuánto, movió más de mil cuatrocientos millones de dólares, una cosa así, o sea, son cifras tremendas, un país que ya hay, ya hay hasta Royal Master en China en tan poco tiempo y está creciendo de una manera impresionante, y uno a veces dice, pero ¿por qué llegan tantos productos allá? porque es que hombre, yo he escuchado una compañía que no quiero decir, no quiero decir acá otra, pero que esas compañías de redes de mercadeo que eran, se fundaban en Estados Unidos y su mercado potencial no era Estados Unidos ni siquiera, era China, Corea y todos estos mercados asiáticos y ellos se enfocaban en eso y a veces los países latinos los dejaban como relegaditos, ¿si me entienden? porque ellos se enfocaban en esto, porque de su 90% de ventas más o menos el 70-80 era de Asia imagínense ustedes ese promedio el resto entre Estados Unidos y bueno ya Sudamérica un poquito más bajo pero ¿qué nos dice esto a nosotros? que nos falta es algo nos falta es de verdad lo que ellos hacen es que el chino se dice arranca y y compra y tiene que hacer lo que tiene que hacer ellos son enfocados a lo que van a hacer punto ya o sea consumen, consumen sin que les obliguen tienen que hacer lo que tienen que hacer en cambio nosotros miramos yo compro cuando gane no pues es que yo tengo que decirle a gente yo tengo que invitar personas ay no es que a mí me da miedo ay es que ¿qué dirán? ay no es que yo soy ingeniero abogado arquitecto yo soy licenciado ay no yo voy a ponerme a vender cremitas eso no ¿si me entienden? y están en una situación económica complicada entonces para que nosotros realmente cambiemos la historia y que realmente las compañías sobre todo en este caso Atomi se den cuenta que en Colombia y en Latinoamérica hay un potencial inmenso y que ponga todos sus esfuerzos acá a nosotros nos toca cambiar el chip y empezar a mover esto de una manera masiva empezar que pucha que se agote esta cosa si es necesario tengan que traer más y más y más que nosotros seamos apasionados con esto apasionados pero apasionados de verdad les aseguro que nosotros más tarde más temprano que tarde perdón vamos a tener todos los países Bolivia Argentina Chile todos los países aperturados ¿si? y en Europa también ¿no? yo he visto el crecimiento que está pasando con España y demás o sea no nos ataquemos seamos de verdad personas que construyan y si tenemos los productos empecemos a consumirlos no tengamos la mentalidad ¿no? yo busco en Estados Unidos porque en Estados Unidos se compra ni por qué la mentalidad aquí en Colombia también compran porque aquí en Colombia también somos berracos y en México somos berracos y de verdad somos personas echadas pa'lante o sea mire somos tan tremendos que usted busque un latino en el mundo en todas partes hay latinos en todas partes hermano usted va hacia la Conchinchina va hacia por allá al Everest por allá yo creo que hay algún hay un paisa viviendo allá en el Everest allá con algo si viene por allá algo o sea en todas partes hay latinos en todas partes hay mexicanos peruanos en todas partes nosotros somos tremendos entonces nosotros somos una potencia entonces realmente ¿qué es lo que tenemos que hacer? actuar conforme a eso no rendirnos no buscar no ser de aquí para allá de allá no de verdad tener resultados contundentes y así y así no solamente como me decía alguien ah es que todos los rangos altos son coreanos no ya llegó y va a llegar una raza de líderes latinos o de habla hispana que van a llegar a esas posiciones y vamos a conquistar los peldaños más altos de Atom porque tenemos todo para hacerlo porque tenemos todo para hacerlo yo realmente quería transferirles esto voy a darle paso a algunos líderes para que me encuentren la experiencia espero que realmente todo esto que yo les he transmitido en este momento ustedes lo cogen y lo guarden en su corazón y de verdad no se pongan limitantes no empiecen a decir que es que aquí no se puede no empiecen a poner que es que yo si me toca no, hágalo no se quede patinando no se quede con los que no quieren si tú quieres crecer en esto tú haz que las cosas pasen si tienes una línea corta tú ve y trae más líderes tú ve y traes más líderes no te enfrasques no te autoengañes no te autoengañes lo que no está funcionando ya ha demostrado ya llevamos cuatro meses vamos a cinco meses ya hay la compañía aquí en Colombia y lo que no lo que pasó pasó mejor dicho ya los que los que son líderes como dice Raquelita los que tienen textura de líder ya se mostraron los que no no es su momento y tú no te puedes quedar tu negocio no puede depender de los que no imagínense yo rogándoles a ustedes para que ustedes se hagan el negocio yo no puedo hacer eso yo no puedo robarles a ustedes para que ganen dinero el que quiere quiere el que no no yo más bien voy por los que sí quieren y con los que sí quieren vamos a hacer historia si ustedes se enfocan en esa gente que sí quiere y ustedes van y traen más y más y más y más y van a una línea de rama y tatatán van poniendo van poniendo y van creciendo les aseguro que eso va a ser explosivo pero si ustedes no registran si ustedes se quedan ahí con el que llegue a la reunión de vez en cuando su crecimiento va a ser lento y va a llegar un momento en el cual te vas a frustrar ok voy a dar el paso también a Jesús que lo veo por acá adelante Jesús hola Andrés y muy buenas tardes para todos bueno como siempre hablando las cosas como son excelente de verdad gran entrenamiento y sí como decía Andrés yo en mi preapertura me volteé un poquito así como a la derecha gracias a Dios retomé rápidamente y esto realmente me sirvió para darme cuenta dónde estaba yo en qué empresa iba a estar y qué me podría haber perdido si simplemente hubiera visto otras opciones que definitivamente no eran para mí pues gracias a Dios recapacitamos rápidamente yo creo que fue la premura de generar ingresos y todo este tema que nos hizo desviar la cabeza y la gran enseñanza que pasó eso en mí es que no podemos dañar no podemos dañar lo que hemos construido o sea tú no puedes dañar tu imagen como líder estés construyendo tu imagen eso es muy desafortunado tú puedes tener muchas opciones en ingresos pero en lo que tiene que ver con compañías de mercadería en red tienes que estar enfocado en una en una ahí va a ser la clave para que definitivamente la gente te siga o si no no entonces gracias a Dios fue pasajero y a partir de ese momento pues ya nos enfocamos entonces claro como pasaban los meses y los meses y se hablaba de que a tu media tu mino habría entonces claro el desespero pues de empezar a hacer otra cosa hizo eso pues entonces esto que nos sirva también para sobre todo las personas que estamos en el que están en el lanzamiento entre registros para que se enfoquen de verdad vean la gran oportunidad de lo que hay aquí en la compañía y no cometan ese error de desenfocarse sigue haciendo lo que estás haciendo claro tenemos que generar ingresos con nuestros trabajos o lo que sea pero enfócate en Atom y créeme que vas a tener unos resultados maravillosos es la clave es el enfoque que la gente te vea que tú seas que te llegues a convertir en un referente en tu país sobre la compañía cosa que la gente te busca naturalmente pero si tú empiezas a como se dice acá en Colombia palomear por aquí por allá Andrés lo dice muy seguido o sea que es como el todero que es bueno en muchas cosas pero no en una entonces eso no eso no es el negocio tienes que enfocarte y aprovechar esa oportunidad que tenemos en preapertura hoy precisamente se lanza o sea se lanzó pues Nueva Zelanda se abre una nueva oportunidad de tener un negocio internacional y no creas que porque no no tenemos conocidos en Nueva Zelanda no se puede hacer negocio Andrés ya lo decía colombiano que respete está en Nueva Zelanda entonces latino que respete está en todos estos países entonces la oportunidad que tenemos ahorita es inmensa y todo lo que se viene para la compañía no me lo quiero perder definitivamente gracias a Dios por llegar a esta empresa gracias a Dios por obviamente por conocerlos a cada uno de ustedes entonces muchísimas gracias Andrés tres